Y bueno, amigos de cosas, estamos en el último bloque de la entrevista con Alan Estrada, pero aquí nos va a contar un chorro de cosas. Oye, Alan, ¿y la música? Te extraño ahí cantando. Ya sé, la música sí es una asignatura pendiente, sí es un sueño aventado al baúl, la verdad. Me gustaría hacer algo, pero no... Mira, es que es una industria muy compleja, muy compleja. Y creo que también creo que, si bien tengo el don para cantar, no tengo tanto el don para componer, aunque compongo, pero sé que soy mejor para otras cosas. Entonces me gusta cantar en el teatro, me gusta mucho cantar con mis personajes. Tú conoces a Tomás Canto, mi personaje que canta. Y ahí me desahogo, canto en la regadera, canto en todos lados. Oye, y bueno, entre los viajes también me enteré que eres todavía imagen de Quebec. Sí, bueno. ¿Cómo es eso? El año pasado hice una campaña con la región de Quebec en Canadá. Muy bien padre que me invitaron a cinco creadores de contenido alrededor del mundo. Hubo un chef francés, una pareja de fotógrafos estadounidense, otros fotógrafos, una bloguera estadounidense, un fotógrafo de Canadá, y yo era el único latino. Y entonces hicimos un viaje por la región de Quebec en el verano, mostrando cosas increíbles como interacción con lobos, que yo nunca había hecho eso, como lobos, de verdad. O sea, jugábamos con ellos, o sea, se veían como si fueran perros, y eran lobos. Tuve un Alaska Malamud cuando un lobo. Increíble, increíble. Muchas actividades, este, conociendo, kayak con ballenas, espectacular. Obviamente disfrutar de las ciudades de Quebec y de Montreal. Estuvimos, y entonces esa campaña salió a nivel global, aunque enfocada en Latinoamérica. Ay, padrísimo. Conmigo nos fue muy bien. Hicimos tan buen click que este año me invitaron a hacer la campaña de invierno. Ok. La van a poder ver en septiembre. Ay, vámonos. Quedó precioso. Sí, ya la hiciste. Ya la hice, ya la hice. Ok. Ya la hice, pero quedó espectacular. Estoy muy feliz con el resultado. Muero porque la vean, porque está bien padre. Y la verdad es entender que Quebec en el invierno es más caluroso de lo que parece. ¿A poco? Es decir, por supuesto que el invierno es frío, y por supuesto que el invierno puede llegar a ser crudo, pero nosotros que tenemos la fortuna de ser turistas, pues vives el invierno unos días. Y entonces te toca la versión, es que se me va la cálida del invierno. Es decir, la calidez de la gente, la calidez de la comida, de las actividades. O sea, te juro que estábamos afuera jugando hockey en un lago congelado y yo sudaba y sudaba. Y le digo, ¿dónde está el invierno? ¿No? Sí. Si haces esquí, cualquier deporte, pues te mantiene activo. O sea, se convierte en un patio de recreos enorme la región. Y ver todo cubierto de nieve es como estar dentro de una película. Es precioso. Y entonces te ofrece las opciones de hacer actividades deportivas, comer, encerrarte en una cabañita de madera con tu fogata, leer un libro. Precioso. Trineos de perros. Increíble, increíble. Cascadas congeladas. De verdad, fue una experiencia muy bonita. Y la verdad es que el invierno con la ropa adecuada te hace los mandados. Te hace los mandados. Oye, ¿y tienes algún país en la mira? ¿Dónde nos vamos a ir de viaje? Tengo varios países en la mira. Lo que pasa es que no me gusta contar a dónde voy. No me quieres llevar. No, tú me dices, ¿qué pasa? Oye, qué mala onda. Que luego se me puede cebar el viaje y la gente me reclama. Por ejemplo, yo iba a ir a Turquía el mayo y lo tuve que cancelar. Entonces ya por eso no digo a dónde voy. Ok. Pero sí sé que regreso a Canadá. Hago un viaje familiar cada año con mi familia y voy a regresar a Canadá y vamos a estar en los festivales y todo. Ok. Este año, honestamente, estoy tratando de viajar un poco menos. Ok. Pero no dejas los viajes, ¿no? Porque ahí hubo como alguna confusión en redes sociales. No, no, no. Lo que hice fue una pausa en mi canal de YouTube porque yo mismo edito mis videos y la verdad fue así. Me llevó un episodio de agotamiento de que ya no podía ni con mi alma. Entonces estoy descansando un poco, pero la semana que entra ya retomamos el canal. Ok. Este, y nada, o sea, tengo, estoy planando, ahorita estoy en planificación de octubre. Ok. Pero estoy también, por otro lado, viendo proyectos como actor. Ok. Tele, cine, teatro. Pues tele, teatro por ahora no, porque es lo que más exige tiempo y es complicado para mí. Pero estamos viendo, hay otros proyectos que espero se concreten. Muy bien, Alan. Pues gracias por estar aquí en el foro de cosas. No, hombre. La verdad de compartir tantas experiencias, anécdotas. Y pues nada, si les gustó esta entrevista, compártanla, sigan a Alan. Y vayan a ver Conoces a Tomás, 26 de julio, en todos los cines de la República. Entren a alamporelmundo.com. Visiten nuestra tienda en línea que tenemos productos increíbles. Sí. Hacemos colaboraciones con diseñadores mexicanos y hay productos de viajeros para viajeros. Están padrísimos. Solo los van a encontrar ahí. Y vayan al cine. Vayan al cine. Y sigan aquí a Alan Estrada. Gracias. Alan, gracias. No, gracias a ti. Como siempre. La bonita Ciudad de México. ¿Qué tal la Ciudad de México? Increíble. Alan, muchas gracias por estar aquí, por visitar el foro de cosas. Y si a ustedes les gustó esta entrevista, quédense al pendiente, porque esta es la primera de muchas exclusivas más para la revista Cosas. Yo soy Daniel Garibay y nos vemos en la siguiente. Cosas. 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 Gracias por ver el video.